Mezclando, DJ J.J. J.J. Malimo Baby Apenas en el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos almas y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los patos Te aguantamos el pato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los patos Yo que acepto el trato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Soy yo El que no para de llamarte El que no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo El que solo vive soñando Yo también te estás enamorando De mí Y hay algún día que me arremata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas si se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que me gusta Toma para que se mueve y se busque Báile conmigo, sólalo conmigo Hey Hey DJ, póngale la música que me gusta Toma para que se mueve y se busque Báile conmigo, sólalo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Ella se deja sentir dentro del rock Hey DJ, dígame la canción Todos la quieren pero es conmigo Que se viera bailando Hasta que salga el sol Desde que la vi se metí en mi cabeza Que se abrazándome En la tierra que es Cuando le llaman por la marea Me está buscando y yo quería que lo sepa Pero tu mirada no me engaña Y tu cintura me tiene al golpe De la locura Y ya le pita la cabeza Conmigo esta canción la encontré Ya yo me cansé No quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo El gente sabe hablar Esta la dice Cuando la escuche Quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú me sientes mía Dile no me siento tuyo Que conmigo me sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú me sientes mía Dile no me siento tuyo Que eres una porquería Que a mí me dice que me trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué te vas a hacer A mí tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Que eso lo decides tú Que serás feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu bebé Me pareció ver una linda gatita Me pareció ver una linda gatita Me pareció ver una linda gatita Me desperté En la sala de una casa ajena Y tropecé Con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando La cosa sí que estuvo buena Y me encontré En el sofá con un par de morenas ¿Por qué seguir trabajando? Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor La noche es una locura Mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Para que seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor La noche es una locura Mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me gustan mis amigos Un traguito de cerveza Necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que el cabrón se sienta No sé si hay una fiesta Ni dolores de nadie sudando Ni dolores de nadie bailando Ni dolores de nadie mirando Ni dolores de nadie estirando Ni dolores de nadie sudando Ni dolores de nadie bailando Vi, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me estoy ajustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuentes si no estás conmigo Despacito, quiero decidirte a veces despacito A las palabras de tu lamento Quieres ser de mi cuerpo todos los momentos Te pone una trampa Primero se deja querer Te le va hasta el cielo Y luego te deja caer Deja una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregúntame Le dice la rompe corazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompe Le dice la rompe corazón Le dice la rompe corazón Esa es tu venganza Cuando se gana tu confianza Cuando van a hacer los ojos No quieren ver Y no perderé El tiempo me hace caer Yo solo la miré Me pegué 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 Súlame la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Déjame el alcohol que quita el dolor Vamos a quitar la luna y el sol Súlame la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Déjame el alcohol que quita el dolor Voy a hablar junto a la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tu no te estás Te juro que no es verdad a tu puerta Y va pasando las luchas en veras Y si tu te ato bajo la luna y el sol Súlame la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Déjame el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súlame la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Déjame el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado Huyendo del pasado La cara me ha rubado No he puesto ningún modo Ni borrarme esta historia A su salud perdiendo A su salud perdiendo No me queda el aliento No me queda el aliento Solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo Rúmbale este silencio Rúmbale este silencio Súlame la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Súlame la radio que esta es mi canción Sícula Jodie and Rebecca And mommy Yes I Oh One shot, two shot, three shot, four After nine minutes she come back with more She take off the shoes and banditas flow Then she start to go up, go up like a sword Then she approach me just like a cure Then who was that she like me tonight, me a score She sexy, she beautiful and she pure Gala, you me a doer, so Wind up, I'm a body, gal Wine like it's a carnival Gal, me love the way how you wine for me Gala, wine is so emotional Wind up, I'm a body, gal Me while you come wine, you're a slime for me